Lo violé, mireme, esto es un... Hey Miguel, ¿aquí estás sentido en casa? No en casa, porque yo en todos lados ando revirando, pero aquí me siento como... como identificado, porque aquí viví un tiempo que... ¿Aquí viste a dónde? Aquí tuve una novia yo, mire, ya les voy a decir. Se llamaba Mari. ¿Mari? ¿Para que sí? ¿Un taller, va? ¿Dónde no has tenido novia vos? ¿Ah? El de Santana y las lajas de San Cristino... me calmaste ni que fuera de la mujer, y llegó el desgraciado en él. Ay, yo veo humildes, porque tú era guapo. No, no, no. Pero mira, dice ella la única... Ay, disculpame, mona, pero la única bruta que le hizo caso al diablo fue la mona. ¿Cree usted, viejo? Viejo. Hay mujeres que son bien bonitas, pero tienen un trofeo. ¿Como la mona? Puede decir, pero la mona yo creo que fue un descuidito, un... ¿Cómo se puede decir? Un delito. No, yo creo que fue una de las muellas que era vacila, ¿no? Ajá, caral. Hija, yo tengo algo que nadie puede entender de los bichos. ¿Qué cosa? ¿Ah? Yo tengo algo que... ¿Ah? Sí, sí. No, labia no es. Yo sé que no es labia. Ah. Aquela tampoco no es. ¿Tampoco? No, no, no. Eso sí no. Tengo algo que las hace... No sé, viejo. Reír. Sentirse en casa como que... Como cuando me siento aquí ahorita yo. En casa, alegre, contento. Así la hago sentir bien. La otra que veo que ya casi la tenés de toque es la Carmen. Ah, la Carmencita. Ah, la Carmencita. ¿Qué es? Dame, espérense. Es verdad. Déjenmela ver. Me la voy a entrar. Dame. A la Camila también la hace caer. Sí. Si ayer no la venía va a descopar el diablo. Ah, que la diablo. Por favor a Choco no le habla, fíjense. No. A la Carmen. No le voy a explicar. Sí, Choco. Yo más me molestaba le decía a Choco. Choco, mire. Ay, déjela. Yo sé respetarme. En cambio ella se me va a respetar. Que no hable porque ese... Y que no hable porque ese tema va para cocinando. Viejo, mire, aquí vivía, mire. Cama. Pero mire, ve. Puedo decir que tal vez sí sea cierto. Porque se acuerda que Chocoyo cuando siempre la Carmencita se venía para... Perdón, para acá. Siempre Chocoyo venía que quería manejar este microbus. Sí, es cierto, es cierto. ¿Y ahora? No, pero también aquel día le dije yo, mira Choco, lo siento mucho. Ah, sí, también eso. Pero bueno, está listo para manejar este micro todavía. Le dije que le cuesta un poquito. Sí, siempre corría para manejar este. Ajá. Por la Carmen. Pero cabal, pero yo le dije que este micro ya no, ya en él. Desde aquel día que le iba a matar a todos. O sea que se matan los otros, los otros no va. No, yo no, yo no me quiero morir. O sea, si... Si allá llega él y le quita el micro a cualquiera y lo llevan ya cosas de ellos. Claramente dijo que cuando usted viene aquí él maneja tranquilo. Ya se fue lo que dijo. No, y esto es cierto, se tranquiliza más. Ese día usted no venía. Usted nada más lo vio, pero no venía aquí. Desde que arrancó allá va viejo. Usted me dijo. Ay, mira, me dijo. Qué feo, man. Es cierto, yo le dije al diablo de que arrancó allá. Le dije yo, ¿quién lleva ese micro café? Arrancó, le dije. Porque lo forzó al tope en primera. Y el clutch como que no lo sacaba. Pero salió. Y le dije yo, todavía va. Ya va a ver. Le dije yo, de aquí para allá ni lo vamos a hueler porque como no ven ustedes, es rápido. El día que manejó bien feo, bien rápido. Fue el día que fuimos a Tacos, me acuerdo yo. Bien feo. ¿Eh? ¿De a Tacos? Sí. Pobrecito, el niño guapo. Guapo. Guapo, hijo. Aquí vive el señor de las colmenas, miren. ¿Aquí lo vi en la calle? Sí, sí, sí. Aquí venía este callejón. Ya ve, a todo esto, ¿dónde andamos aquí ya? Aquí están las gajas ya. Ya nos venimos a meter viva dentro. Ya nos vamos a meter a la calle principal. Mira, aquí es para abajo. Ahí ves. Ah, ok. Ahí es de las colmenas. O sea, que con eso que le dijo a Choco, o sea, del que no está apto para manejar este. Está bonita esta calle. Yo le quise decir, le quise, le quise decir, sí, el diablo me va tranquilo. O sea, que si va mejor el micrófono. Seguramente. Le dije, le quise decir yo, el micrófono donde yo ando. Pero, con precaución. Seguramente. Pero es que no sé si ese día, o no sé, porque, o sea, por finita, no sé, por andar de coquetón. Quiso, como para decir, mira, cara. Mira, para manejar, siento yo, no lo sé. Porque quizás la quería matar. ¿Quién es que puede matar? Es que, yo lo que he visto de Choco, cuando, cuando, oíste que. Oiga. Cuando. Cuando. A ver. Hay que meter ahí. Y. 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 la cosa de que venía este diablo entonces venía y el diablo como que le quería rebasar aquí tiene un montón de taxi y todavía me dijo a mí que con este si podía rebasar bien chivo me dijo porque yo le dije lo del trailer y este y me dijo con esto si era chivo para rebasar me dijo porque esto si jala y cambio el otro para rebasar tenía que pensarlo me dijo yo de chiquito los hice así mire viejo ahora vamos bien con el motorista mire viejo aquí toda la autoridad y siempre fue tranquilo pero siempre había más pero si era tranquilo una de las más cosas pero tenía entradas por todos lados de que se podían meter pues de este lado de las de aquí de este lado de arriba se puede ser tató más todo eso se puede meter pero visitas plagado pero que bajaban disipos solo venían a joder si pasa ahí vive ahí vive ahí está la cancha aquí vení a entrenar yo dios mío el lunes maneja el carro de emerson de verdad cuéntale cuéntale te doy un uno de donde le dejaste de la casa la casa de la casa no pero yo le dijo que es automático pero ahí iba a aprender a como a controlar la dirección y todo eso pero de donde a donde le dejaste que me dejara de antes de metalillo de antes de metalillo esta la sede de los de vos ah ok por ahí está chiche ya dejado ya dejado ya dejado pero pero ya habías agarrado carro por lo visto va obviamente porque el de tu mama de tu mamá y porque hacía la primera no no le da un carro a alguien y yo le digo mira y te va a llevar el carro si no es que no sé dale quítate el miedo ahorita te va a prestar que dale pues y se pasó pero si sabes menos en la calle y se viene cabal en allí mismo escondidas fueron a dejar a la universidad lo agarré y me lo traje hasta aquí por san blanco imagínate más de la edad que tenés vos ya tener unidad para que tu mamá te haya dicho vaya voy a aprender a manejar pero pero no se nos pasaba eso interés porque la edad que vos tenés 23 años para la cara vieja que tiene la mayorcita es que si se mira un poquito si se mira mayor cita ya la vaya gracias a dios que no sé no se viste no no si la razón y tenía la rama y para la de boca vos no te mira como de 17 y 9 esta bicha mira como de 14 pero la mente tiene como de 25 es que tu pelo recogértelo un poquito vaya por lo menos a vos te ve como de 18 19 como 18 me decían este tasa de fosa me decía casa de fosa casa o cara de no cara de fose de mesia no sé por qué no te voy a poner así bien bien pifirinaje bien tipo como ayer vos sos el encargado de la imagen de fosa venía bien peinadito y todo allí ropa del cabetero de cama y ahí ya no le queda mi ropa es que va a creer con la excusa que me sale a mí es porque la puerta no puede abrir solo con las manos se puede yo puedo otra manera yo ando más ropa ahí si quiero ya le van a sacar de ahí a la casa de verdad a las puertas voy para que no vivía yo pues no vivía ah chico como para ahí iban todos ah chico como todos iban para ahí miren aquí se mira bonito no me quiero imaginar donde la campanita aquí te gusta chau chau